Vamos a hacer, ¿sí? Más que tu amigo Quiero decirte Es la lucha sin vacilación Ya no aguanto Lo que me va de mi corazón Me gustas tanto de los meses Que no lo puedo ya ocultar De todos los raros que apareces Con ilusión en mi vida Pienso en ti Que tan solo quiero compartir Con esos ojos En la luz a vivir En esta noche no hay más luna Que como tú ya no me vas El alma crece una fortuna Con tanta dicha tenerás Te quiero, te quiero Si voy en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Amigo, amadigo Te siento contigo Yo quiero ser más que tu amigo Ah, 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 ah Amigo, amadigo Es un seren que era solo un hielo para ti Con esos ojos que llegaron a salir a vivir En esta noche no hay más luna Que como tú me abren más Que me apagrece una fortuna Con tanta dicha que te das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Mativo, alma, mativo Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Más Muchas gracias a todos Muy buenas noches Hasta pronto, felicidad para todos